Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Buenos días, queremos dar a conocer un incidente armado registrado sobre la 36 avenida y 12 calle de la zona 5, donde una persona herida de proyectil de arma de fuego está siendo trasladada en estos momentos, ingresada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Como pueden visualizar, la persona ya ha sido atendida y en estos momentos va a quedar a cargo de los doctores de dicho centro asistencial, donde en unos momentos ampliaremos más la información. Para informarles también que sobre la dirección donde mencionamos de la 36 avenida y 12 calle de la zona 5, repartidor de agua pura, ha sido atacado por personas desconocidas, donde le ha producido varias heridas de proyectil de arma de fuego, donde bomberos municipales hemos efectuado el traslado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Para ampliarles la información sobre este incidente armado, queremos informar que personas repartidoras de agua pura han sido atacadas sobre la 36 avenida y 12 calle de la zona 5. La persona se identificaba como Carlos Quineomus, de 33 años. Esta persona con varias heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La persona ya se queda a cargo de los doctores de turno de dicho centro asistencial. Buenos días, queremos dar a conocer un incidente armado registrado sobre la 36 avenida y 12 calle de la zona 5, donde una persona herida de proyectil de arma de fuego está siendo trasladada. En estos momentos ingresada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Como pueden visualizar, la persona ya ha sido atendida y en estos momentos va a quedar a cargo de los doctores de dicho centro asistencial, donde en unos momentos ampliaremos más la información. Para informarles también que sobre la dirección donde mencionamos de la 36 avenida y 12 calle de la zona 5, repartidor de agua pura, ha sido atacado por personas desconocidas, donde le ha producido varias heridas de proyectil de arma de fuego. Donde bomberos municipales hemos efectuado al traslado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Para ampliarles la información sobre este incidente armado, queremos informar que personas repartidoras de agua pura han sido atacadas sobre la 36 avenida y 12 calle de la zona 5. La persona ha sido identificada como Carlos Quiniomus, de 33 años. Esta persona con varias heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La persona ya se queda a cargo de los doctores de turno de dicho centro asistencial. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.